¡UVM! ¡Linces! Primero y gol en la yarda, 10 ya de los Linces. May Patiño, tres receptores de este lado. Bateado, lo tienen los Linces. Bateado por la línea defensiva. E interceptado por el número uno. Iker Anaya, completo. Buen avance, número 80. 11 yardas por avanzar. Balón en la 16. May Patiño busca aquí en el centro. ¡Touchdown! Número uno. Justo en el centro buscó May Patiño a su receptor. Y caen los primeros seis puntos para las Águilas Blancas. Aquí viene Iker. Salta. Ahí viene Busca de su lado derecho. De su lado derecho, número 23. Se mete, se mete, se metió. Touchdown de las Águilas Blancas. Con su corredor. ¿Entró o no entró? Touchdown. Touchdown. Número tres. Va a la zona de anotación. Va a Patiño número 10. Y completo, completo. Touchdown. Touchdown. Primera oportunidad. Pasecito al centro. Número 21. Se empieza a desplazar. Se va a ir. Touchdown. Israel Jiménez. Al centro. Flotadito número 85. Y se va a ir. Se va a ir. Touchdown. Touchdown de 70 yardas. Touchdown. 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 Gracias por ver el video